Samuel 13, 1 sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa, llamada Tamar, y Amnon, hijo de David, se prendó de ella. 2 Estaba Amnon tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil a Amnon hacerle algo. 3 Tenía Amnon un amigo llamado Yonadab, hijo de Sima, hermano de David, era Yonadab hombre muy astuto. 4 Y le dijo, ¿Qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir? Amnon le dijo, Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. 5 Yonadab le dijo, Acuéstate en tu lecho y cíngete enfermo, y cuando tu padre venga en verte le dices, que venga, por favor, mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y lo coma de su mano. 6 Y Amnon se acostó fingiéndose enfermo. Entró el rey a verle y Amnon dijo al rey, que venga, por favor, mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de frituras y yo las comeré de su mano. 7 David envió a decir a Tamar a su casa, vete a casa de tu hermano Amnon y prepárale algo de comer 8 fue, pues, Tamar a casa de su hermano, que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo los pasteles y los puso a freír delante de su hermano. 9 Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer, y dijo a Amnon, que salgan todos de aquí y todos salieron de allí. 10 Entonces Amnon dijo a Tamar, tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano. No tomó Tamar las frituras que había hecho, se las llevó a su hermano Amnon a la alcoba 11 y se las acercó para que comiese, pero él la sujetó y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. 12 Pero ella respondió, no, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. 13 ¿A dónde iría yo deshonrada? 14 Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey, que no rehusará entregarme a ti. 14 Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. 15 Después Amnon la aborreció con tan gran aborrecimiento, que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnon, levántate y vete. 16 Ella le dijo, no, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero, pero él no quiso escucharla. 17 Llamó al criado que le serví y le dijo, échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella. 18 Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. 19 Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. 20 Su hermano Absalón le dijo, es que tu hermano Amnon ha estado contigo. Ahora calla, hermana mía, es tu hermano. No te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. 21 Cuando el rey David supo todas estas cosas se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnon, al que amaba porque era su primogénito. 22 Absalón no dijo a Amnon ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón a Amnon porque había humillado a su hermana Tamar. 23 Dos años después, estaban los esquiladores con Absalón esquilando en Baljasor, junto a Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. 24 Se presentó Absalón al rey y le dijo, ya que estoy de esquileo, que vengan, por favor, conmigo el rey y sus servidores. 25 El rey dijo Absalón, no, hijo mío, no podemos ir todos para no serte gravosos, insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. 26 Absalón le dijo, que venga, por favor, con nosotros. Mi hermano Amnon respondió el rey, ¿para qué ha de ir contigo? 27 Pero Absalón le insistió y dejó que fueran con él Amnon y todos los hijos del rey. Absalón mandó preparar un convite regio. 28 Y ordenó a sus criados, está atentos, cuando el corazón de Amnon esté alegre por el vino y yo os diga, herida Amnon, le mataréis. No tengáis temor, porque os lo mando yo. 29 Cobraán y Moisés valedosos 29 Los criados de Absalón hicieron con Amnon lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montando cada cual en su mulo huyeron. 30 Estando ellos en camino llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. 31 Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos. 32 Pero Yonadab, hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo, No piense mi señor el rey que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnon. Pues era cosa decidida en boca de Absalón desde el día en que aquel humilló a su hermana a Tamar. 33 Así que no haga caso mi señor el rey de esos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo han muerto Amnon. 34 Absalón huyó. El joven que estaba de sentinela levantó la vista y vio multitud que venía por el camino de Bajurim, a la bajada, y fue a avisar el rey. He visto algunos hombres que bajan por el camino de Bajurim, por la ladera de la montaña. 35 Yonadab dijo al rey, Son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho. 36 Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey y alzando su voz lloraron. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar con gran llanto. 37 Absalón huyó yéndose a donde Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. Y el rey lloraba todos los días por su hijo. 38 Absalón, por su parte, había huido yéndose a Gesur. Allí se quedó tres años. 39 El espíritu del rey cesó de airarse contra Absalón, porque se había consolado ya de la muerte de Amón.